Aperos del Sur, de todo para paso fino, rodeo, ecuestre y andadura, comida para mascotas y animales de granja, utensilios, herramientas, medicinas, vestimenta, sillas de montar a caballo, en fin, de todo para su necesidad lo encuentra en Aperos del Sur. Localizados en la 18, Ruiz Belvis, Coamo, Puerto Rico. Teléfono 787-825-1783.